Vamos a nuestra primera lección del día Ubíquese por favor en el libro de hechos Tome la biblia, háblala en el capítulo 19 del libro de hechos Vamos a estudiar desde el verso 19 hasta el verso 41 Repito el libro de hechos capítulo 19 Desde el verso 19 al verso 41 La lectura de la palabra del Señor la va a tener nuestro hermano José Teófilo David Pastor anciano de la ciudad de Guanare, adelante Pastor Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo Después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto Él se quedó por algún tiempo en Asia Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra Te pido en este momento que te glorifiques Bendice a nuestro hermano Pastor Jaime Van Puerta Dale sabiduría y entendimiento para el discernimiento de la palabra Y todo lo que le acompañamos en esta enseñanza, amén Toda la gloria sea para el Señor Aquí estamos viendo la obra del Espíritu Santo Cuando una persona realmente ha creído En ese Cristo maravilloso Ese Cristo resucitado Ese Cristo que anda dentro de nosotros No solamente anda con nosotros Sino dentro de nosotros Es como la mujer embarazada Calga al marido por dentro La mujer embarazada No solamente tiene el esposo al lado Sino que lo tiene dentro de la barriga Nosotros los creyentes Tenemos a Cristo aquí en nuestros corazones No solamente anda con nosotros Anda en medio de nosotros Sino dentro de nosotros Hoy estamos estudiando la obra De ese Cristo vivo dentro de nosotros Fíjate como dice el versículo 18 En el versículo 18 dice que Muchos de los que habían creído Venían confesando y dando cuenta de sus hechos No todos Hay que aclarar No todos Hay personas que se entregan al Señor Pero tienen trompo enrollado Y pasan años y años Y tienen los muñecos metidos por allá En una caja Guardado los muñecos en una caja Que hace usted guardando muñecos en una caja Si ya usted se entregó al Señor Usted tiene que despojarse De las cosas malas Y dar cuenta Esta mañana estábamos en el altar familiar Y hay un hermano cubano Que se reúne con nosotros Y él tenía un coquito Un coquito tenía él Un coco 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 de agua De ese coco de comer Él tenía un coquito Y ese coquito Él le echaba sangre de pollito Mataba un pollito semanalmente Y le echaba la sangre del pollito Y él dice que ese rincón era hediondo Hediondo ha muerto Pero él creía en el coquito Y él le prendía velas al coquito Pero cuando se entregó al Señor Jesucristo Que no es ningún coquito Se dio cuenta Que eso es una superstición Y que un coquito de agua Del coco de la mata de coco Que iba a hacer ese coco Echándole sangre encima Y él le echaba sangre Para tener bastante trabajo Para tener bastante dinero Y vivía arruinado Hediondo Barbudo Hasta que se entregó a Jesucristo Y agarró ese coquito Y lo metió en un saco Y metió todas las botellitas Que tenía ahí Relativas al coquito Y lo amarró Amarró el saco por aquí Por el pescuezo Y llevó ese saco y lo botó Lo aventó Mis amados hermanos Porque se dio cuenta Que son vanidades ilusorias Que no tienen poder Y ahora Él cuenta Cómo fue libertado De esa superstición Aquí dice que muchos De los que se entregaban al Señor Muchos de los que habían creído Venían confesando Contando las cosas Que antes hacían Cuando estaban En la ignorancia Pero en el versículo 19 Dice que Asimismo Muchos de los que habían Practicado la magia Hermano Lester ¿Qué pasó con los que habían Practicado la magia? La hechicería La brujería La adivinación Los que echaban cartas Los que le leían La mano a la gente Los astrólogos Que estaban Que si estudiando A Júpiter Que si estudiando A Saturno Que va a estar estudiando Nada Si no tiene ni telescopio Que el Señor Reprenda al diablo Amén ¿Qué pasaba con eso? Que practicaban la magia Hermano Lester Trajeron los libros Y los quemaron Delante de todos Trajeron Los libros Y los quemaron Delante de todos Oiga Quemaron esa Pero es un cerro De libros Bastante libros De brujería Libros de magia Que si la magia negra La magia blanca La magia verde No se cuantos colores De magia Habrán Pero ahí tenían Un arco iris De magia Trajeron Los libros De magia Una montaña De libros Todo el pueblo Se dieron cuenta Que esos libros No tienen ningún poder Que el que tiene Poder Es nuestro Señor Jesucristo Para sanar A los enfermos Echar fuera A los demonios Para libertar A los oprimidos Del diablo Para traer paz Gozo Amor Alegría A nuestra familia El cambia El infierno En un pedacito De cielo Traían Cada uno Venía trayendo Su librito Traía su librito Y ese pocón De libros Que amontonaron Echa la cuenta De su precio Como dice ahí Cielito En la Biblia De ustedes Echa La cuenta De su precio Que más dice ahí Cielote Tienes la Biblia abierta Estamos estudiando Hecho Capítulo Diecinueve Hermanito No se me quede Por fuera No se me duerma Busque su Biblia Abra su Biblia Hermanita Usted está cocinando ¿Verdad? Bueno siga cocinando Que no se le queme La broma Pero abra la Biblia Y póngala ahí En la mesa Y cuando venga El marido Entonces usted Me le eche el cuento De lo que explicamos Hoy aquí En el matutino Tenga la Biblia abierta Hecho Capítulo Diecinueve En el versículo Diecinueve Dice que Los que Los que habían Practicado la magia Ellos traían Los libros Y sacada la cuenta Mire sacaron cuenta No vaya cosa que Traía el libro Y su que lo zumbaba Y no señor Ahí estaban los hermanos Y le preguntan Hermano ¿Cuántos libros trae usted? No yo traigo aquí Yo traigo aquí Siete libros Ajá ¿Cuánto? Más o menos ¿Cuánto pagó usted Por esos libros? Bueno este me va Este Por este pagué Cien denarios Tanto así pagó Si cien denarios Y por este Cincuenta denarios Y por este Trescientos Trescientos días De trabajo Un libro de magia Un libro de brujería Hermano Sacaron la cuenta Mire Cuánta plata Habían gastado Cincuenta mil Piezas de plata Cincuenta mil ¿Qué? Piezas de plata Piezas de plata Eso es mucho dinero Hermano Y en aquel entonces Oiga Cincuenta mil Piezas de plata Bastante dinero Ellos sacaron la cuenta A mí me llama la atención Que los apóstoles Le daban importancia A la obra de Dios No era que traían los libros Así deportivamente Aquí va el mío Aquí va el tuyo Aquí va el de mi abuela Aquí va el de mi mujer No señor Traiga los libros Vamos a sacar la cuenta Vamos a ver Cuánta plata Malgastaron ustedes En esas cosas Que no le agradan a Dios Esas cosas No le agradan A nuestro Padre Celestial La Biblia dice ¿Por qué gastáis vuestro dinero? En lo que no es pan ¿Por qué vamos nosotros A gastar nuestro dinero hermano? En vanidades Eso no le agrada a Dios Si es que a usted le sobra el dinero Ayude A las instituciones benéficas Lleve ofrendas Allí donde están los viejitos Ahí cerca de la polar Ahí tienen un ancianato Allí en la orilla del río Allí está Mis amados hermanos Una casa hogar Un centro de rehabilitación Donde la gente que sale de la cárcel Que andan todavía medio encandilados Ahí se reponen Ahí cogen fuerza espiritual Ahí reciben la doctrina La palabra de Dios Y después regresan a sus hogares Como grandes evangelistas Como grandes pastores Si a usted le sobra la plata Cómprese medio saco de espagueti Vamos a llevarlo allá Donde están los viejitos Y la otra mitad La llevamos a la orilla del río Donde está el centro De rehabilitación Vamos a ayudar al pobre Vamos a ayudar al necesitado Después que ya usted pagó su ofrenda Pagó sus diezmos Usted con su dinero Hace lo que bien le parece Bueno vamos a ayudar al necesitado En lugar de estar comprando Libros de brujería De hechicería No yo no practico eso Pero escudriñalo todo Y retenerlo bueno Ahí no vas a encontrar nada bueno Eso te va a confundir Los hermanos Trajeron los libros Y sacada la cuenta De esa gran montaña de libros Cincuenta mil Cincuenta mil que Piezas de plata Piezas de plata Así crecía Y prevalecía Poderosamente La palabra De El Señor Que significa Que la palabra de Dios Crecía Y se fortalecía Que cada vez el pueblo Iba conociendo Más Y más Acerca del Señor A través De las sagradas Escrituras Pasadas estas cosas Versículo 21 Que pasó Pasadas estas cosas Léanme los cielitos Ayúdenme hermano Lester Pablo se propuso en espíritu Ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia Y Acaya Diciendo Después que haya estado allí Me será necesario Ver también A Roma Era un viaje Programado Él dijo Bueno yo 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 tengo ganas De ir a Jerusalén Y voy a pasar Por Macedonia Voy a pasar Por Acaya Ah Y también Quiero ir A predicar Allá en Roma Yo quiero ir A predicar A Roma Yo fui a predicar A Roma Y cuando iba Llegando en el avión Empecé Amados hermanos A decirle A los pasajeros Roma será Quemada Roma será Quemada Roma será Quemada Bueno En aquel entonces Cuando todavía No habían tantos Locos Terroristas Nadie Echó mano De mí Ni tampoco Me cuestionaron Pero si se me Acercó Uno de los Azafatos Azafatos Son los Aeromoso Los que sirven Y era italiano Y me dijo Y me dijo Es porque Es porque Roma Va a ser quemada Porque va a ser quemada Porque aquí Quemaron A mis hermanos Aquí quemaron A los creyentes Aquí quemaron A los discípulos De Cristo Iluminaban La ciudad De Roma Con los cuerpos De mis hermanos Los discípulos De Jesús Roma Va a ser quemada Me dijo Y que tengo que hacer Le dije Pues tienes que Entregarte al Señor Tienes que pedirle Perdón a Dios Por esa maldad Por esa barbarie Que hicieron Tus antepasados Tienes que arrepentirte Yo me arrepiento Gloria a Dios Hermano Que podemos predicar No solamente En la tierra Sino también En el aire En el mar Hoy A través Del portal Usted escribe Un pensamiento Una reflexión Usted escribe Un comentario Debajo De esos artículos Que están En el portal Y usted Le está predicando A millones Y millones Y millones De personas Ya estamos Llegando A mil millones De visitas O sea O sea Que el portal Es una congregación Amados hermanos Repartida En los cinco Continentes Bendito sea Dios Amén Pablo Se propuso Pasar por Acaya Pasar por Macedonia Llegar a Jerusalén Y también Había en su corazón El deseo Ay Señor Yo quiero Predicar En Roma Porque quería Predicar En Roma Porque el Espíritu Santo Le decía Que Roma Necesita Oír La verdad Del Evangelio De Jesucristo Gracias a Dios Hoy tenemos La obra Establecida En Roma Tenemos La obra Vamos a ver Tenemos la obra En Roma La tenemos En Levante La tenemos En Génova En Génova Nosotros decimos Génova Ellos dicen Génova La tenemos En Génova Por lo menos En cinco ciudades Tenemos la obra Establecida En Italia Y allí Estamos Preparando Obrero Para seguir Llenando No solamente A Roma Sino Mis amados Hermanos Desde la frontera Con Francia En el norte Hasta abajo Allá Donde está La bota Donde están Las ciudades De Nápoles Donde está Milán La tierra De Caruso La tierra De los cantantes Y donde están Aquellas islas De Córcega Y Cerdeña O sea Que gracias A Dios El deseo De Pablo Dios Nos lo ha Concedido A nosotros De predicar En Roma De llenar A Italia Con la verdad Del Evangelio De Jesucristo Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Ok Continuamos Con este relato Bíblico De la palabra De Dios Sabemos que El Señor Sigue haciendo Cosas grandes Y maravillosas En este tiempo Y que estamos Viendo Lo que El apóstol Pablo Decía Ver El Señor Se glorificó De una manera Especial Dice que Después de todas Estas cosas Él envió Unos ayudantes Dice Y enviando A Macedonia A dos De los que Le ayudaban Timoteo y Erasto Él se quedó Por algún tiempo En Asia Siempre Hay gente Colaboradora Que quieren Seguir Extendiendo El evangelio Por diferentes Partes Hoy en día También Hay grandes Colaboradores Como Timoteo Timoteo Fue un gran Colaborador Del ministerio Del apóstol Pablo De la predicación Del evangelio Él siguió Extendiendo El mensaje Del evangelio Por diferentes Partes En primera Y en segunda De Timoteo Se habla más Acerca de Timoteo Y también Se habla De Erasto En el libro De Romanos Capítulo 16 Verso 29 Erasto También fue Gran colaborador Fiel Creyente De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que estuvieron Trabajando En la obra Del Señor Y esto es algo Muy importante Porque Muchas personas Hermanos Han dejado De hacer El trabajo Del Señor Y si lo hacen A veces Lo hacen A media Es necesario Seguir Trabajando En la obra De Dios Con mucho Entusiasmo Con mucha Alegría Creyendo Que el Señor Es grande Y poderoso Y que Él Va a darnos Recompensa De todo El esfuerzo Que nosotros Hacemos Para que El evangelio Llegue a cada Rincón De Venezuela A cada Rincón Del mundo Llegue El evangelio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Esa es la meta Principal De que la gente Conozca La palabra De Dios Así como Crecía Poderosamente La palabra De Dios En esos tiempos Hoy en día Ha crecido Aún más Porque hoy A través De la radio A través De la televisión El mensaje Del evangelio Se está extendiendo Y muchas personas Están siendo libres Son libres De sus cadenas Muchos que Hacían Burguería Practicaban La magia negra Han aceptado Al Señor Jesucristo Como su salvador Porque se está Predicando Y están Yendo Muchos Misioneros A diferentes Partes Del mundo No hace mucho Esta semana El día Sábado Finalizamos Con un recorrido De una semana Con nuestra hermana Marlene Barazarte Que está en Londres Haciendo un trabajo También Predicando La palabra Del Señor Y contando Ella los testimonios Y la maravilla Que el Dios Todopoderoso Está haciendo A través de ella Y muchos de los Que le ayudan Allá Sirviéndole al Señor Con mucha alegría Y con mucho gozo Dice el versículo 23 Que hubo Por aquel tiempo Un disturbio No pequeño Acerca Del camino Hay personas Hermanos Que andan Por caminos Equivocados Y esta gente Que estaban Causando Disturbios Y que Más adelante Vamos a ver En los versículos Que vienen A continuación Como Como se forma Un tremendo Alboroto Pero dice El versículo 9 Del capítulo 19 Del libro De hecho Dice Pero endureciéndose Algunos Y no creyendo Maldiciendo El camino Delante De la multitud Se apartó Pablo De ellos Y separó A los discípulos Discutiendo Cada día En la escuela De uno Llamado Tirano Este versículo Que es comparativo Con el versículo 23 Hace referencia A estas personas Los del camino Los que supuestamente Tenían Una convicción Una seguridad En su propia opinión En su propio parecer Acerca de lo que era El camino Pero El apóstol Pablo Era un hombre Muy entendido Se separó De ellos Porque hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero su fin Es camino De muerte Parece Para algunos Que el camino Que llevan Del alcohol De las drogas De los pleitos De las enemistades Es algo agradable Delante de la presencia De Dios Mucha gente Que hace lo malo En algunas ocasiones Llegan a decir Que lo que ellos Están haciendo Este Está bien Y que no necesitan Remediar Esa situación Pero yo les recuerdo En este momento Que si usted anda Por un camino Equivocado Que no es Jesucristo Porque el camino Indicado Es nuestro Señor Y Salvador Jesucristo La Biblia dice Que Jesús le dijo A sus discípulos Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Si usted No conoce El verdadero camino Ha llegado el momento De que se acerque a él Porque es Jesucristo El verdadero camino A seguir Para poder alcanzar La vida eterna Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno Continuamos Con la enseñanza De este glorioso matutino Me corresponde El verso 24 25 Y 26 Porque un platero Llamado Demetrio Que hacía De plata Templecillos De Diana Daba no pocas ganancias A los artífices A los cuales Reunidos Con los obreros Del mismo oficio Dijo Varones Sabéis Que de este oficio Tenemos nuestras riquezas Pero veis Y oís Que este Pablo No solamente En Éfeso Sino en casi Toda Asia Ha apartado A mucha gente Con persuasión Diciendo Que no son dioses Los que se hacen Con las manos Estamos estudiando Y estamos viendo Como nuestro hermano Pablo Está llevando El mensaje de salvación Está predicando La palabra del Señor A tal punto Que la gente Se convierte Y entrega Todas las cosas Que hacían Todas las cosas Malas que hacían Hace un rato Nuestro hermano Puerta Daba explicación En esos versículos Como la gente Traían los libros de magia Los quemaban Y sacaban la cuenta De cuánto Era lo que habían gastado En esas perversidades Y este hombre Entonces al darse cuenta Que la gente Se está convirtiendo Al camino De Jesucristo Ensaña un poco De gente Para que anden En contra De ese camino Y entonces Ahora él se da cuenta Se reúne con los obreros Y dice que no es posible Que Pablo vaya a llegar A ese lugar También a predicar Hablar de la palabra Del Señor Porque entonces Le va a interrumpir Las ganancias Este hombre Estaba totalmente Asustado Por las ganancias Que le daba Esas estatuillas De Diana Diana era la diosa De la fertilidad Para ellos Ellos creían Que Diana Era la diosa De la fertilidad Un muñequito Con muchos Muchos pezones Muchas tetas Algo así Creo que estuve leyendo Muchos senos Así estuve leyendo Yo de esta mujer Ahora dice Que este hombre Hacía esas estatuillas Y las vendía Y para él Le daban muchas ganancias Al llegar Pablo A ese lugar La gente Se iba a convertir A Jesucristo Y las ganancias Iban a desaparecer Porque ya la gente No iba a andar En el camino De la mentira Y eso es lo que hace El mensaje La palabra del Señor Cuando nosotros Predicamos la palabra Del Señor La gente deja De gastar el dinero En lo que no es pan La gente deja De gastar el dinero En lo que no sacia La gente deja De gastar el dinero En lo que no da vida En lo que no produce nada Y ahora lo puede invertir En la obra del Señor Ahora lo puede convertir En ganancias Para la obra del Señor La gente deja De gastar el dinero En el alcohol En las drogas En la prostitución ¿Por qué? Porque Jesucristo Los cambia Jesucristo Los transforma Ahora la gente Que depende de esto La gente se asusta Porque la gente Empiezan a decir Bueno y de donde Voy a obtener ahora Mis ganancias Porque lo único Que saben entonces Es actuar de esa forma En el caso de Demetrio Lo único que él sabía hacer Era hacer esos Templecillos de Diana Y les daba a él Muchas ganancias Juntamente con los obreros Y ellos pensaban Bueno y de que voy A obtener ahora Mis ganancias De este punto Han pensado muchas personas Por ejemplo cuando Yo estaba En ese mal camino Yo también tenía Mis cosas Y yo decía Bueno pero si yo Suelto este armamento ¿Cómo puedo yo Intimidarlo para que La gente me respete O para que la gente Me vea Como otra persona Diferente Y entonces yo pensaba Que el armamento Era lo que me hacía A mí ser una persona Grande Y yo cuando me Entregue al Señor Le pregunto a un hermano Hermano Y será que yo puedo Vender este armamento No me dijo Si usted lo vende Entonces es peligroso Porque entonces El otro que lo agarra Con ese mismo armamento Va a matar Mejor destruyelo Cuando me dijo Así yo Dios mío Pero si yo gasté Tanta plata en esto ¿Cómo yo lo voy a destruir? Yo mejor lo vendo Yo mejor lo vendo Y me quedé por años Pensando No yo mejor lo vendo Y la cabeza Se me hacía grandota Porque era un armamento Y si yo lo vendo Me gano tanto Y por lo menos Recupero lo que invertí Mira a través de los años El Señor trató conmigo Y el Espíritu Santo Trató conmigo Y después dije No yo no puedo tener Esta cosa en la casa Yo mejor lo destruyo Como dijo el hermano Gracias a Dios Yo vivo cerca De una quebrada Y cada vez que llovía Entonces la quebrada Crecía y le sacaba Una pieza del armamento Y la tiraba por la quebrada Y se la llevaba al río Ah bueno Seguía lloviendo Volvía a crecer Y sacaba otra pieza Desarmada del armamento Y le echaba Y así me deshice de eso Ahora yo pensaba Y decía dentro de mí ¿Qué voy a hacer yo? ¿Quién me va a ayudar a mí Si yo me deshago de esto? Cuando yo me deshice de eso Entonces fue cuando Entendí que era el Espíritu Santo El que me quería ayudar Que era el Señor Que me quería ayudar Si este Demetrio Se hubiera convertido Y hubiera dejado Ese mal camino El Señor Jesucristo Lo hubiera ayudado a él Con su vida financiera Y mucha gente que cree Que por si Si deja las drogas O si deja el narcotráfico Entonces aquí ¿Cómo va a obtener las ganancias? Mire si usted viene A Jesucristo El mismo Señor Jesucristo Lo va a ayudar a usted Lo va a sustentar a usted Porque usted ya no va a seguir Haciendo las cosas malas Usted va a cambiar su vida Y el Señor Jesucristo Entonces se va a mover Por usted para ayudarle En cualquiera de las situaciones Yo conozco a una persona Que él escuchaba A los matutinos Y él empaquetaba la droga Empaquetaba la mercancía Para distribuirle Y él decía Yo algún día Me voy a entregar al Señor Y me voy a entregar Y me voy a entregar Y él escuchaba A los matutinos Pensando esto Pero él nos entregaba Un día nosotros Movido por el Espíritu Santo Hicimos una campaña Al frente de la casa De esa persona No sabíamos Que esa persona Escuchaba al matutino Pero predicamos allí La palabra del Señor Ese hombre se entregó Hoy día Dios Lo ha prosperado De una manera grande No por la droga No por el alcohol No por los vicios Sino porque ha creído A la palabra del Señor Y esa persona Hoy día Ha prosperado Gloria al Señor Y ese hermano A veces me acompaña Cuando yo salgo A predicar por allí Ese hermano A veces me acompaña Y yo le doy Si me invitan una semana Le doy una noche Para que él predique Y cuenta el testimonio De cómo Dios Lo sacó de allí De las drogas Y ahora ese hombre La familia entera Se ha entregado A Jesucristo Tiene una congregación En su casa Él decía Yo voy a cambiar Y entregó Esa marramusia Y cambió El Señor cambió Su vida Y ahora es una persona Muy bendecida Y muy prosperada Si Demetrio Hubiera pensado De esta forma Su vida hubiera cambiado Pero Demetrio Actuó como muchas personas Hoy han actuado Se han endurecido En el corazón Bueno pero Cómo es posible Que si yo le doy Y yo doy las ofrendas Y yo doy los diezmos Cómo es posible Que yo voy a prosperar Porque estoy soltando El dinero No estoy ganando nada No estoy agarrando nada Eso lo hace creer La cultura Eso lo hace creer El diablo Pero si usted cree Al Señor Jesucristo Y cuando usted Pague los diezmos Las ventanas de los cielos Se van a abrir Y van a ser derramadas Bendiciones Su vida Se lo dice alguien Que lo ha vivido Con experiencia Se lo dice una persona Que ha sembrado En la obra del Señor A veces he dejado De trabajar Para estar en la obra Del Señor Y el Señor Me ha proveído Todas las cosas A veces he tenido Que salir de misioneros A otros países Dejando mi trabajo Y voy Predico la palabra Del Señor Regreso a este lugar Y cuando llego A este lugar Veo como las puertas Se abren Como llegan personas Y me ayudan Como vienen personas Y me ponen allí Dinero en la mano Gente que piensan Todo en el dinero El mismo Señor Provee alimento Provee dinero Provee vestido Provee calzado El Señor Provee todas las cosas Siempre y cuando El hombre confíe En Él Aleluya No confíe No confíe más En los dioses Que se hacen Con las manos No confíe más En esos dioses Porque tienen ojo Y no ven orejas Y no oyen Manos Y no palpan pies Y no caminan No confíe más En ellos Confíe en el Señor Jesucristo Y usted se va a dar cuenta Como Él Si le va a ayudar Demetrio Confiaba mucho En esos dioses Y usted va a ver El gran alboroto Que ocurrió En ese lugar Porque Él En vez de acudir Al camino del Señor En vez de Él Cambiar su vida Entonces levantó Una turba Contra los del camino Contra los que andaban En el camino De Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Hechos 19 27 y 28 Dice Y no solamente Hay peligro De que este Nuestro negocio Venga A desacreditarse Sino también Que el templo De la gran diosa Diana Sea estimado En nada Y comience A ser destruida La majestad De aquella Quien Venera Toda Asia Y el mundo entero Cuando oyeron Estas cosas Se llenaron De ira Y gritaron Diciendo Grandes Diana De los Efesios Bueno amigos Y amigas Hermanos y hermanas El tema De la idolatría Es un tema Que está Trillado Es un tema Que siempre Constantemente Vamos Vamos a decirle Que es pecado La idolatría Es pecado Usted peca Contra Dios A adorar A un muñeco Y peca Contra Dios Por consultar A un muerto Muertos Que quizás Estén en el cielo En el infierno No lo va a contestar Y no lo va a escuchar De manera que Esta Grandiosa Diana Según la historia Esta Esta estatua Era considerada Como una de las Siete maravillas Del mundo Según Duraron casi 120 años Para construirla Y demolieron Casi media montaña Para elegir Esta estatua Era una tremenda Estatua Y según Esta Diana Era la misma Astaroth Que adoraban Los esenios Era la misma Artemisia Que adoraban Los romanos Era la misma Semiramis Que adoraban Los babilónicos De manera que Esta Esta Diana Era adorada Era venerada Por mucha gente Por causa De la ignorancia La idolatría Es gran pecado Según la historia Esta diosa Diana Se le consideraba La que recolectaba Vírgenes Y según la historia Allá en Éfeso Cuando se hacía culto A esta diosa Diana Los cultos Eran impuros Eran orgía Eran ritos satánicos Y eran fornicación Cuando Este Demetrio Se vio Que de verdad Su negocio Estaba Estaba Ya casi Terminando Se estaba derrimando Porque mucha gente Se entregaron A Jesucristo Y ya no Adoraban A la diosa Diana Y tampoco Compraban Los templecillos De esa diosa Que no es diosa Era un muñeco Yo me acuerdo De un hombre Católico Que se llamaba Tensén Ese Tensén Viajaba Por toda Europa Para que la gente Le comprara Una indulgencia La indulgencia Era una velita Que el Papa Bendecía Que el que la compraba La gente Era salva Del purgatorio Cuando Lutero Pradicó La gente Creyó a Jesucristo Y dejó de comprar Esas cosas Porque nada Eso es bueno Eso es pecado Oh amigo Porque usted Pelea Y defiende De forma grosera Algo que no es real Algo que es falso Algo que es mentira Ya se explicó Que esos muñecos Son falsos Son mentiras Porque usted persiste En creer en eso Que es malo Cristo te ama Dios te bendiga Y Dios te guarde La conclusión De este glorioso matutino Se encuentra En el libro de Juan Primer libro de Juan Capítulo 3 Vamos a estudiar El verso 2 Y el verso 3 Abra la Biblia Por favor En el primer libro De Juan Capítulo 3 Vamos a estudiar El verso 2 Y el verso 3 Ya está preparado Nuestro hermano Jaime Vans Puerta El encargado De esta mañana Exponer la palabra Del Señor La lectura La va a tener Nuestro hermano El pastor anciano José Teófilo David Adelante pastor Ok leemos La palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amados Ahora somos hijos de Dios Tu siervo El doctor Jaime Van Puerta Para la administración De esta preciosa escritura Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos estudiando Primera de Juan Oiga bien Capítulo 3 Y cual es el título En Primera de Juan Capítulo 3 Hijos De Dios Oiga Hijos De Dios Es usted Hijo de Dios Si usted es Hijo de Dios Usted es Heredero De la vida Eterna Si usted No era Hijo de Dios Hoy va a ser Hijo de Dios Le tengo Esta buena noticia Si usted No había sido Reconocido Legalmente Como hijo De Dios Usted Era Una criatura Algo Así como Una mesa Como Como un árbol Como un pajarito Una creación Solamente Pero una cosa Es creación Y otra cosa Es adopción Que Dios Te adopte Como hijo Con todo El derecho Legal Hoy Les vamos a dar Un empujoncito Para que ustedes Sean así Como nosotros Hijos De Dios A ningún Un ángel Le ha dicho Dios Jamás Tú eres Mi hijo Yo te engendré No señor Pero a nosotros Los creyentes Si La Biblia Dice que A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron A los que creemos En su nombre Nos dio Potestad Un derecho Un derecho Legal De ser Hechos Hijos De Dios Y los cuales No son engendrados De sangre Ni por voluntad De varón Sino por voluntad Directamente Por voluntad De Dios Hoy Usted que no era Hijo De Dios Ahora Hoy Usted va a pasar A ser parte De la familia De Dios Dios nos ha dado Autoridad Y todo lo que Atamos en la tierra Queda Atado en el cielo Y lo que Desatamos en la tierra Queda Desatado En el cielo Si usted es una persona Que andaba encadenado Por el pecado Por el vicio Por el temor Por las enfermedades Por las deudas Por la miseria Por los chismes Usted andaba Encadenado Siempre con la cabeza Baja Como un pajarito Remojado Usted andaba En derrota Buenas noticias Para usted Mi amigo El Señor Lo andaba buscando Mi amiga Hoy Usted comienza Una vida nueva Hijos Hijas De Dios Así como nosotros Aguántese ahí No me vaya A cambiar El dial No vaya a cambiar De canal Porque viene Algo muy grande Para usted Versículo 2 Dice Amados Ahora Somos hijos De Dios Oigan esto Y aún No se ha Manifestado Lo que Hemos De ser De ser Pero Sabemos Que cuando Le veamos Seremos Semejantes A él Porque le Veremos Como Él Es Ahora Somos hijos De Dios Pero viene Algo más Grande Todavía Y es que Seremos Transformados A la Semejanza De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Que quiere decir Eso hermano Puerta Que todos vamos A tener la cara Así como Él No Eso no Se refiere A que así Como Él Es santo Puro Limpio Eterno Cuerpo Incorruptible Una Naturaleza Hecha Amados Hermanos Para glorificar A Dios Así Seremos Nosotros Súbitamente Transformados En un Abrir Y cerrar De ojos Como en un Palpadear Esto Mortal Será Vestido De inmortalidad Esto Corruptible Esta Carne Edionda Usted Pasa Tres Días Sin Bañarse Y Seguro Que la Mujer Le Dice Anda Bañarte Estás Ediondo A Mono Seguro Que la Mujer Te Manda Bañar Y Si Es La Mujer La Que Tiene Tres Días Sin Bañarse Seguro Que el Marido Le Dice No Te Has Bañado Estás Edionda Gallina Anda Bañarte Que Tienes La Cabeza Edionda Y la Mujercita O El Marido Con El Rabo Entre Las Piernas Tiene Que Irse A Bañar Porque Porque Está Molestando A su Cónyuge Esta Naturaleza Pecaminosa Es Edionda Usted Por más Que se Cepilla Los Dientes Y Por más Que se Baña Y Se Echa Perfume Ay Hermano A las Tres De La Madrugada Ay 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 Como Nos Gide La Boca Como Nos Gide Pero Dios Que es Infinitamente Misericordioso Tiene Algo Mejor Para Nosotros Y es Que Cuando Le Veamos Seremos Semejantes A Él Porque Le Veremos Así Como Él Es Una De Las Grandes Preocupaciones De La Gente Es Limpiarse Perfumarse La Intimidad Pues En Ese Tiempo No Tendremos Problemas Con La Intimidad Seremos Como Una Patilla Redondito Redondito Mis Amados Hermanos Cuando Le Veamos Seremos Semejantes A Él Ya No Tendremos Partes Gediondas De Nuestro Cuerpo Seremos Semejantes A Él Porque Le Veremos Así Como Él Es Y el Versículo 3 No Menos Importante Dice Todo Aquel Que Tiene Esta Esperanza Se Purifica En Él Así Como Él También Es Puro El Que Tiene Esta Esperanza Hermano Cada Día Uno Se Purifica Más No Queremos Comunión Con El Pecado No Queremos Andar Enredado Con Cosas Del Mundo Con Cosas Sucias Con Chisme Pornografía Homosexualidad Borrachera Lascivia Pecado Mentira Chisme Celo Ir Contienda Vanidades Disensiones Aborrecemos Las Malas Y Amamos La Pureza La Santidad De Dios Dice Aquí Todo Aquel Que Tiene Esta Esperanza Se Purifica Así Como Él También Es Puro Hermano Está Usted Purificándose Conviene Que Nos Purifiquemos Cada Día Más Y Más Y Más Y Más La Biblia Dice Que El Que Es Santo Santifíquese Todavía Y El Que Es Impuro Sea Impuro Todavía El Que Es Sucio Ensúciese Todavía Recuerdo Que Iba Yo En Caracas Y Me Estaba Acompañando Mi Hermano Juan Flores Eso No Se Me Olvida Y En El Vehículo Yo Iba Hablando Con Ellos De Las Cosas De Dios Después De La Campaña Y Yo Dije Allí Dije Uno Las Cosas Que Hace Debe Hacerlas Bien Hechas Debe Hacerlas Completas Con Toda La Mente Con Toda El Alma Con Toda La Fuerza Con Todo El Corazón Y Y Y Les Les Decía Gracias A Dios Que No Lo Soy Yo Creo Que Si Fuera Borracho Yo Me Compraría Un Barril De Rón Y Me Metería En Ese Barril De Rón Hasta El Pescuezo Pa Huele Rón Pa Está Metido En El Barril De Rón Las Cosas Hágalas Bien Hechas Pero Si Usted Le Va A Servir A Dios De Todo Toda Su Mente Con Toda Su Alma No Le Preste Al Diablo Ni Una Pezuña Hoy Después De Las Enseñanzas Estoy Haciendo Una Oración Para Que Usted Sea Puro Santo Limpio Así Como Es Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Estás De Acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Me Corresponde el versículo uno que dice mirad cual amor nos ha dejado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él es como un mandato que tenemos cada uno de nosotros los que estamos en este mundo de reconocer que somos hijos de Dios porque porque a nosotros no ha creado ningún no lo podemos llamar otra un ídolo yo soy la hija de María yo soy no a mí me hizo fue nuestro Señor verdad y que podemos darnos cuenta en el libro de Génesis cuando el Señor creó los cielos y la tierra y que hizo sea la luz sea esto pero cuando llegó a crear el hombre verdad dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza como decía el pastor a nosotros nos ha hecho nuestro padre y si usted quiere ser hijo de Dios tiene que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su como su padre tiene que llegar a los pies nuestro señor ahora mismo en esta ocasión usted tiene que arrepentirse para que pueda llamarle que es su padre no todas las personas que están aquí presentes que están en este mundo pueden decir que son hijos de Dios la palabra del Señor dice que nuestro padre envió a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree sea llamado hijo de Dios tienes que reconocer que Jesucristo es tu creador que el padre es tu creador para que reconozcas y tengas presente esa sangre que vertió en la cruz que la valores para que sepas que así solamente puede ser hijo de Dios Dios te bendiga y Dios te guarde gloria a Dios 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 Dios les bendiga en esta mañana el versículo 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley verdad este hubo un hombre un joven rico que le preguntó al señor que haré para ser salvo y el señor le dijo que los mandamientos conocía le dijo verdad él le hablaba acerca de esta ley este joven cuando el señor le habló acerca de los mandamientos el joven le respondió y le dice todo eso lo he cumplido la gente en ese entonces quería justificar que cumplían los mandamientos de Dios pero como ante el señor nada y oculto el señor le respondió a este joven rico anda vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres la biblia dice que este joven se entristeció y se fue de ese lugar muy triste porque no quería hacerlo porque en su corazón no amaba a su prójimo y eso eran uno verdad de los mandamientos escritos durante la ley o mediante la ley el que cumplía una cosa no podía cumplir la otra el señor jesucristo le dijo a este joven una cosa te falta quiero decirte en esta mañana que lo único que te falta a ti para tener una vida agradable delante del señor es aceptarle en esta mañana solamente a través de la sangre de jesucristo nosotros somos justificados ante el señor solamente a través de esa sangre nosotros recibimos salvación es la única manera no te aferres a una ley no te aferres a esto o a lo otro es solamente a través de jesucristo él vino como ese cordero inmolado el sacrificio que nuestro señor envió verdad a su hijo hacer sacrificio para salvación de todos nosotros en esta mañana te recomiendo de parte del señor recibele en tu corazón recibe esa sangre que te limpie de todo pecado dios te bendiga y dios te guarde gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios llegó el momento de que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna hemos hablado del señor desde esta mañana estamos hablando de dios y ahora que viene vamos a completar lo que falta te vamos a entregar en las manos de jesucristo y nosotros juntamente contigo también aviéntate la mano sobre el corazón orar es hablar con dios inclina tu cabeza ciérralos si va manejando no cierre los ojos inclina la cabeza y hablemos con dios orar es hablar con dios diga fuerte diga conmigo dios mío dios mío más fuerte dios mío dios mío en este momento humilde como un niño humilde como un niño yo vengo a ti yo vengo a ti tal como soy tal como soy gran pecador gran pecador vengo señor vengo señor arrepentido arrepentido humillado humillado a pedirte perdón a pedirte perdón yo reconozco yo reconozco que soy pecador que soy pecador yo he pecado yo he pecado he desobedecido he desobedecido a tu palabra a tu palabra no he hecho no he hecho tu voluntad tu voluntad por eso me humillo por eso me humillo y te pido perdón y te pido perdón yo reconozco yo reconozco que jesús es el hijo de dios que jesús es el hijo de dios que vino a este mundo que vino a este mundo a buscar y salvar a buscar y salvar lo que se había perdido lo que se había perdido yo estaba perdido yo estaba perdido jesús me encontró 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 jesús 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 entra en mi corazón entra en mi corazón entra en mi corazón lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre con tu sangre tú eres el hijo de dios tú eres el hijo de dios este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido Señor Jesús yo no quiero perder en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial en la nueva Jerusalén en la ciudad de calles de oro que tú has preparado que tú has preparado para aquellos que reciben a Jesús como su salvador Señor Jesús yo te recibo para siempre aquí en mi corazón quédate en mi corazón quédate en mi corazón salva mi alma salva mi alma que mañana cuando muera que mañana cuando muera vengan los ángeles de Dios vengan los ángeles de Dios a buscar mi alma a buscar mi alma para llevarme para llevarme a la patria celestial a la patria celestial Señor Jesús Señor Jesús salva mi familia salva mi familia dale el gozo dale el gozo de la salvación de la salvación de la salvación injértame injértame en la familia en la familia de Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios soy salvo soy salvo Jesús me ha salvado yo lo he recibido yo lo he recibido aquí en mi corazón aquí en mi corazón para siempre para siempre gracias Dios gracias Dios mío tú eres mi padre tú eres mi padre y yo soy tu hijo y yo soy tu hijo por la eternidad por la eternidad ya no estoy solo ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol yo tengo un hogar yo tengo un hogar en la patria celestial allí hay muchas moradas allí hay muchas moradas para los redivinos para los redivinos los que aceptamos a Cristo los que aceptamos a Cristo como nuestro salvador como nuestro salvador gracias padre gracias padre por haberme escuchado por haberme escuchado Gracias, Padre, por recibirme como tu Hijo, por injertarme en la familia de Dios. Tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones. Señor, gracias, ahora pertenezco a la gran familia de Dios, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo el que cree. Oh, gloria a Dios, tengo a Cristo aquí en mi corazón, para siempre, mañana, cuando me pregunte, donde está Jesús, aquí en mi corazón. Yo lo recibí, en estos benditos matutinos, que salen de Guanare, para toda la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.